¡Gracias público bonito! ¡Gracias por el aplauso! ¡Gracias! ¡Somos River y Keith! ¡Compren nuestro juego! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ratchet y Clank! El día de hoy estamos continuando ya en donde lo dejamos en el episodio anterior. Estamos en una batalla épica, por eso hay que estar pausado el juego. Porque estamos en una batalla épica, nada más y nada menos que contra el mismísimo... ¡Ah, caray! Ya se me olvidó el nombre. El... el... el Dr. Nefarius. Ya, ya me acordé. Dr. Nefarius. Le iba a decir Dr. Nitrox, pero no. Ese es de otro juego. Estamos contra el Dr. Nefarius. Ahí, loco, vean el arma que tengo aquí lista para meterle unos plomazos. Vean la cara de River, así con cara de... ¡Ahorita vas a ver, mendigo, robo! ¡Cabeza de aguacate! Ahorita te voy a reventar. Y allá tenemos al cabeza de aguacate. Listo para recibir los trangazos. Así que ya saben que si este video les gusta, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario en la parte de abajo. Sin más rodeos, vamos a comenzar con esta batalla épica. Deja tu like en la parte de abajo para que ganemos. Y le echemos muchas ganas. Venga, vamos allá. Salimos de nuevo foto. ¡Chin! Ya la estoy regando. Se me están olvidando los botones. ¡Se me están olvidando los botones! ¿Pero qué está pasando? Debería haber practicado los botones antes de empezar esto. Bueno, aquí tenemos un poquito de salud. Aquí tenemos algo de salud. Déjenme cambiar de arma para ir calando a este men. A ver qué sabe hacer. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Venga, 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 venga. Ahí está. Bien. Un buen guamazo con eso. Un buen guamazo con eso. Aunque yo le quiero dar a ese. Aunque no sirve de nada porque... Realmente... No le bajo mucho. De hecho, creo que no le bajé nada. ¿Sí le dio la explosión? Creo que no le dio la explosión, ¿o sí? Híjole, me estoy equivocando demasiado de botones, ¿eh? Demasiado me estoy equivocando de botones. Pero muchísimo. Venga. Tengo que echarle más ganas. Muchísimas más ganas. Oh, creo que no le puedo hacer nada ahí. Vamos a cambiar de arma. Me voy a llevar esto. ¡Oh, oh, oh! Me lleva a otra dimensión. ¡No! Espérenme porque suena muy bajito el juego. Lo voy a subir. O sea, ustedes lo escuchan bien, pero yo no. Ok, ahí. Venga. Dale ese audio sin... ¡Ay, gol! ¡Uy! 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 ¿Eso reinado? ¿De qué no manches? Como si estuviera reinando bien bonito el señor. Se cree la gran cosa. Ahí está. Con estas navajas, mira. Con estas navajas. ¡Ups! ¡Ups! ¡Me mató! ¡No puedo creer! ¡Me mató con el... ¡No! ¡No! ¡Tampa! ¡Tampa! Tengo que ponerme las pilas porque me está golpeando demasiado. Y es que estoy confundiendo mucho los botones. Porque como en stream estaba jugando otras cosas. Recuerden que ya volvieron los streams de Twitch. Y como estaba jugando otras cosas, pues ya se me olvidaron los botones. Y se me olvidaron los botones. Digo, dos, tres días sin jugar Ratchet y Clank. Y volver así de la nada, pues sí te saca de onda. Y aparte estoy hablando demasiado y me está sacando de onda eso también. Voy a callar el 5 ya. Voy a callar el 5. Aparte, no sé por qué. No sé por qué tiene la mira asistida esto. Y no me gusta la mira asistida. ¿Dónde está la mira asistida? Pues dice puntería automática, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Ah, no. Asistencia en puntería por defecto. No, no, no. Por defecto. Pero si yo no la quiero, ¿cómo se la quito? Híjole, se me hace que esa fuerza sea. Porque le pongo alta y por defecto. Y no hay otra. Bueno. También sé que así se queda esto. Eso es. Acabamos de subir de nivel un arma. Un arma importante además. Pero no basta. No basta. No basta, no basta. No basta, no basta, no basta. Ni quienquiera que esté en tu espalda. Pobrecita de Kid. Nadie la conoce. Algo de aquí. Voy a cambiar de arma. Me voy a llevar el repercutor. Eso. ¡Oh! Un golpe más y estoy muerto, ¿eh? Un golpe más y estoy muerto. Ahí voy. Concentrado. Un público difícil. Y sí, cambiamos de ambiente. No, ya no le puedo hacer daño. Me lleva a otro lado. Acá tengo 21 de vida. Aquí recupero. Aquí me recupero. Eso no es salud. Eso no es salud. Eso no es salud. Eso no es salud. Eso tampoco es salud. ¡Uy! ¡Uy! Corre, 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 corre. ¡Lerribet! Mira que tengo este propulsor. Cuidado. Me voy a llevar... Híjole, es que tengo que vencer esa cosa como de lugar. Aquí vamos a darle con un señor bailongo para que se encargue de eso. Y yo le voy a dar con este. Con el cañón de negatrones. Mira, 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 mira. Mira eso. Vamos a darle también con esto. Y otro cañón de negatrones. Y estaría muerto casi. Casi. Casi, ¿eh? Casi. Por lo menos creo que mi martillazo... Bueno, mi pescadazo porque ahora tengo un pescado. Sí le baja... Sí le baja un poquito de salud. ¿Qué subí de nivel? Yo subí a nivel. Ok, excelente. Vamos a darle con esto. Misma arma, misma arma. La misma arma que él usa contra mí. La misma utilizo yo. A la cabeza, a la cabeza. Si le doy a la cabeza le hago más daño, ¿eh? Si le doy a la cabeza le hago más daño. Híjole, se me acaban las municiones de esta cosa. ¿Lo podré? No sé si lo puedo... Sí lo pude detener. No puedo creerlo. A ver. Si lo pude detener con esto. Le hice un poquito. Hasta ahí. Se está yendo, se está yendo, se está yendo. Ya estamos a punto de vencerlo, pero... Se resiste. No sé qué hace. Ay, ¿qué es esto? Ok. Tengo un escudo, tengo un escudo. Me sacó de onda. No sé qué iban a hacer esos visibles, pero me sacaron de onda. Venga, 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 venga. Vean que ahora ya no me está pegando tanto, ¿eh? Ya, ya, ya. Ya agarré el ritmo otra vez. Acabo de recordar cómo se juega este juego. Allá lo vamos a detener. Le vamos a dar con el repercutor. Venga, otro más. Eso. No quiero supernovas, por favor. No, gracias. Ah, este es el colegio donde yo peleaba, ¿no? Hasta ahí sí. Ya lanzo de a doble, señor bailongo. Wow. Venga, eso. Tengo cuatro señores bailongos echándole ganas de ahí. Ya con eso estoy feliz. Ve, ve, ve. Los señores bailongos le dan, ¿eh? Ya se me acabó la munición. Ya me acabó la munición. Se me acabó la munición. Cuidado, gente. Estoy corriendo mucho peligro. Vamos a sacar otra vez, señor bailongos. ¿Vamos a bailongos? ¡Ay, sí me dio! Y este. Venga, lo vencimos. En su cara. Con todo en su cabezota, me aguacate, me lo reventé. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, público bonito. Gracias por el aplauso. Gracias. Somos River y Keith. Compré nuestro juego. Creo que llegó el Dr. Nefarius de esa dimensión. Acaba de llegar el Dr. Nefarius de esa dimensión. Y creo que es mil veces peor que el otro. Eso va a tener que es mil veces peor. ¡Guau! ¡Qué batalla! Oh, sí. ¿Se acabó la diversión? ¡Vamos! ¡Un aplauso para Ribet y su primera victoria! Disculpen que no haya venido antes, pero me complace. Anuncia que terminé de neutralizar a mis enemigos. Excepto por el Capitán Quantum. Y... En fin. Cuando supe que la Lombax Rebelde se enfrentaba a mí, tuve que... ¿Venir y oír a todos celebrar tu derrota? ¿Quién está celebrando? ¿Es un de allá? ¡No! ¡Ah, bendigo! Si es más desgraciado que el otro. ¡Tengo años de experiencia en combatir rebeldes! ¡Déjame ayudarte! ¡Ah, mi... Peculiar fan quiere ayudar! Encantador. Tengo una propuesta interesante. ¿Qué tal un juego en casa? ¿Vamos a mi dimensión? Se dirige a Sargazo. Tengo que llegar primero. Iremos contigo. Ratchet, hay que buscar a Quantum. Es el último rebelde en la lista. Ve a Ardolis y busca a Pierre. Él los ayudará. Ok, 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 ok. ¿Esto? Esto se está poniendo más interesante porque en este punto... Déjenme, voy a bailar, espérenme. Antes de seguir hablando, tengo que ir a bailar. Perdón, pero es que es un don que yo tengo, ¿no? Es un don que Diosito me dio. Ahí está, mira. ¡Ea, ea! Antes de ir a Sargazo a pelear contra el desgraciado, tenemos al parecer unas cuantas misiones más que completar. Yo pensaba que al final ya estaba cerca porque estábamos peleando contra Nefarius, pero olvidé... No sé por qué el tonto de yo olvidé que había otro Nefarius en esa dimensión y que no lo habíamos visto para nada. Oigan, miren. El pescado ese que está colgado en la pared. ¿No es mi pescado? Ese es mi pescado, ¿no? ¿Qué onda que hace ahí? ¡No manchen! ¡Qué loco! Muy bien, sigamos avanzando por acá. Conseguí algo. Conseguí algo nuevo que yo no tenía antes. ¿Qué era? ¿Un nuevo martillo? El emperador siempre fue una amenaza para nuestro universo. Debemos quitarle el dimensionador antes de que nos quedemos sin hogar para salvar. Conseguí un nuevo martillo. No sé qué trae el nuevo martillo, pero conseguí un nuevo martillo y... La neta no sé qué hace. A ver, a mí me dijo algo de que presionara A, que presionara A, que presionara X y luego cuadrado para las cajas o no sé qué. No es culpa que los hayan capturado. Esto es lo que conseguí. Se llama rompecajas y dice que es un dispositivo que cuando se lo integra a martillos y llaves inglesas de gran tamaño extiende el rango y el poder de los golpes contra el suelo. Ok, dice que cuando golpea el suelo, pues básicamente tengo más alcance, como que se hace una onda expansiva y aparte de que incrementa el daño, pues le puede hacer daño a más enemigos que estén en los alrededores, ¿no? Ahora mismo lo que tengo que hacer es venir para acá a mi nave espacial. Subimos, tenemos una misión con Rivet, supongo, y una con Ratchet. Aquí está. Esta misión es con Rivet y esta misión es con Ratchet, así que vamos para allá. Vamos para allá a ver cuál es la misión que tenemos que hacer con Ratchet, que es encontrar al último rebelde, creo que dijo. La música que está escuchando. Tengo que quitarla porque tiene Copperback, ¿no? Ok, suena muy bajito. Creo que suena muy bajito la música. Ok. Recuerden el artículo 4 del Código Pirata. Nunca hagas pedazos tu propia nave. Ok. Sí, claro. Nuestra única pista para encontrar al Capitán Cuántum está por ser ejecutada. Habrá alguien más que pueda decirnos dónde está. Ok, parece que estamos en el planeta, en el planeta en el que están a punto de ejecutar a alguien que nosotros ocupamos. Vean que Ratchet ya no tiene la llave inglesa, tiene una espada. Esa espada se ve épica y además tenemos esta armadura que no me termina de agradar del todo. Yo creo que la voy a cambiar y la voy a cambiar por esta. Esta sí me simpatiza. Esta armadura... Es que con esta se ve bien, bien sádico. Hasta puedo pasar por un pirata, ¿no? Me puedo hacer pasar por un pirata con esta armadura. Ok, voy con esta. Sí, sí, lo que usted diga, señor. Dale... ¿Quieres? Dale... ¿Quieres? Mire. ¡Tómala! ¡Oye, sí! ¡Oh, no! ¿Qué hiciste? Hagamos de cuenta que eso no sucedió y nosotros acabamos de llegar a este... ¿A este sitio? Nosotros oficialmente acabamos de llegar, recuérdenlo. ¿Tengo que llegar para allá? ¿Pero cómo llego para allá? ¿Puedo darles ataque sigiloso? A ver, ¿qué pasa si los ignoro? ¿Y si simplemente me voy así? ¿Se puede, no? Sí, definitivamente sí se puede. Aquí la cuestión es si me conviene. Aquí la cuestión creo que es si me conviene. Dejen... Hora de pescar. Hora de pescar. ¿Listo? ¿Es ese de los pececitos? ¿Más pececitos? Cuidado. Cuidado. Eh, eh, eh. Pececito, no. No, pececito. Soy experto en ceviches. No me hagas esto. Cuando todo esto termine, me llevas a encontrar a los pececitos. ¡Ándole! ¡Uf! ¿Qué pasó esto, Ratchet? Oh, ¿cambiaste de opinión? Tal vez. No sé. Hasta hoy creí que el dimensionador solo me traería problemas. Pero si no fuera por él. Nunca habríamos conocido a Ribet. No a Kidd. ¡Qué buenos golpes! ¿Viste los rumores sobre el emperador? ¡Ve a un Lombax! Eh, por fin puedo estrenar esta arma. Quería esta arma. La quería, como no tienen una idea. ¡Que no los muertes! ¡Ay! Quería mucho esa arma para poderme deshacer a los del escudo. Mira, 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 mira. Con esto es sencillísimo vencer a los de los escudos. Porque no saben ni para dónde voltear. Míralo, míralo. Está tratando de matar a los perritos. Y al final se lo reviente. No señor. ¿Qué le pasa? No manche. ¿Cómo cree? No. Voy a venir para acá. A ver qué tenemos. Tenemos estas cosas. Si caemos, le damos un buen, buen golpe. Y luego subimos por acá. ¿Qué es esto? Dime que lo puedo usar. Ah, sí puedo. No manche. No manches que sí puedo usarlo. Venga, con esto soy feliz. Con esto soy feliz. No puede ser de por sí. Ya estoy roto con esa... Con esa espada. Parece que ya llegué a la prisión. Todo justo. Y si te doy este hueso y te rasco la cabeza... ¿Cómo cuesta negociar contigo? Parece que ya encontramos dónde está la prisión de los piratos. Nada más tenemos que encontrar... ¡Uy! 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 Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Quieren señores bailongos? Yo les he hecho señores bailongos. Con todo gusto. ¿Cómo no? Con todo gusto. ¿Cómo no? Mi talento... Mi talento es servirle a la mentira. Servirle cosas ricas y sabrosas. Nada más sabroso que un señor bailongo. Para que se lo freviente a todos. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Vienen enemigos de diferentes dimensiones. Tenemos que hacer algo al respecto, amigos. Tenemos que hacer algo al respecto. Porque vienen enemigos de diferentes dimensiones. Y ya saben que los enemigos de las dimensiones... Están locos. Bien crazies. Los enemigos de las dimensiones... Están bien crazies. Estoy saqueando las habitaciones. Creo que ya las saqué todas. Solo eran dos de ellas. Ok. Aquí vienen unos perritos. Unos perritos. Unos de escudo. Que son a los que suelo reventarme con el perrito. Pero bueno. Creo que ya con esto estoy bien, ¿no? ¿Qué? ¿Hay algo que tenga que hacer? Ok. Parece que... Perrito. Vas. Hora de hacer tu chamba, perrito. Las cuchillas y los perritos hacen lo suyo, ¿eh? Uf. No, espérate. Me están haciendo bolas aquí. Uf. Estoy hecho bolas acá. ¿Has algo? Lo logré. A nada, ¿eh? ¿Esos eran todos los piratas del planeta? Yo creo que sí. Lo logré a nada de morirme. Poco a poquito ahí. Vamos recuperando el toque. Poco a poquito. Porque casi me pelo. ¡Híjole! ¿Llegan más? No dejan de llegar. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Se los tomó un pulpo! ¡No manches! ¿Vamos para acá? ¡Hasta podríamos decir que se destruyó sola! ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Si alguien quisiera salvarme! ¡Ahorra, seguía! Son los del seguro. Intrusos no pueden detener la mano de la justicia. ¡Ándele! Son los del sindicato que están cobrándole la nave que destruyó. ¿Se acuerdan que dijo el seguro lo cubre? Al parecer no. Al parecer no lo cubría el seguro. ¡No soy super! ¡Vinimos a rescatarte! ¡Venga! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Vamos acá! Necesitamos tu ayuda para hablar con el Capitán Quantum. ¡Están graves! No, voy a requerir todo lo que puedo. Todo el arsenal. Voy a requerir echar todo el arsenal. Voy a echar perritos de estos. ¿También funcionan? ¡También funcionan! ¡Uy! ¡La explosión! Aparte de todo. ¡Esperen! ¡No! ¡Esa no! ¡Esta! Ahí vamos. Y ahora sí con esto. ¡Listo! ¡Venga! ¡Súperpoderes! ¡Súperpoderes! ¡Ay! ¡Pero! ¿Quién me explotó ahí? ¡No manches! ¿Quién me pegó? Yo no hice nada. Es el oscurito que yo no hice nada. Vamos a echar unos de estos. Unos bailongos. Mis armas ya están... Están buenas. Están buenas. ¡Ya vuelvo! La señora Surcon no me quiere vender nada porque estoy en batalla. Le voy a decir que el señor Bailongo sigue ahí peleando, defendiendo como un campeón. Aunque ya desapareció, pero sí, ya desapareció. Pero bueno, ya ganamos. Ahora sí, señora Surcon, véndame, 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 señora. Véndame, señora. O sea, sí, señora. Restablecer municiones. Restablecer municiones y además debo comprar algún arma, pero ¿cuál compraré? Ok, parece que ya estamos. No compré arma porque quiero ahorrar para comprar el arma chida. Porque hay un arma ahí que cuesta, creo, 70 mil o algo así. 40 mil. Y quiero ahorrar para ella. Ahorita, por lo pronto, vamos a liberar al pirata este. Normalmente no ayudo a amigos enemigos, pero me salvaron la vida. Y yo soy Pierre Lefer, caballero de gran nivel. Si quieren una audiencia con el Capitán Quantum, tienen que completar las pruebas piratas. ¿Y eso? Una tradición tan vieja como el Grog. Es como los piratas se ganan sus colores. Vayan a montaña, calavera. Achibos, ¿qué no tenía yo otra armadura? ¿Qué no me había cambiado yo la armadura? Juraría que me había cambiado yo la armadura, eh. ¿Y por qué tengo esto? Qué raro. Juraría que me había cambiado la armadura. ¿En qué momento se me regresó la otra armadura? Si alguien me dice en qué momento, porque yo no sé. ¿Llegamos acá? ¿Pececitos? ¿Pejecitos? ¿Pececitos? ¿Pececitos? Ok, pruebas. ¿Cuáles pruebas? ¿De qué pruebas estamos hablando, borrachito? No me pongan pruebas a mí. Un momento. El Grog se hace con... Creo que al Velocítero le va a gustar salir de aquí. Vamos para acá. Agarramos cajitas. Las más que se puedan. Esto me recuerda a... Me recuerda al Crash Bandicoot. No sé si ustedes también, pero a mí me recuerdan las... Misiones cuando ibas en el Tigre o en el Oso Polar. Enemigos derrotados. Otra ya. A todo volumen. A toda velocidad. Todo volumen. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! Creo que fue una méndiga trampa. ¡Bienvenido a las pruebas piratas! ¿Quién va a cruzar espadas como nosotros hoy? ¿Qué? Ok. ¡Un barco! ¿Qué? ¡Tu prueba espera! ¿Qué? Vamos a ver qué disque prueba. Las pruebas piratas son... ¿Un parque de diversiones? ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Enemigos? ¡Dime! ¿Qué? ¿Tienes las cuerdas listas para una suave saloma salada? ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Ese es el espíritu! Escucha atentamente nuestra saloma y dispara a los piratas para repetirla. Oh, oh. Mis valientes, canten fuerte. Ok. Mis valientes, canten fuerte. ¡Excelente! ¡Una belleza! ¡Ahora el pequeñín! ¿Perdón? Espero que tengas buena memoria. Ok. ¡Sobre, chicas, en posiciones de poder respetables! Ok. Disparo. Disparo. ¡Sobre, chicas, en posiciones de poder respetables! Música para mis oídos. ¡Ahora todos! ¡Sí! ¡Ese es el espíritu! ¡Que valmen en la costa! Ok. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Venga, lo logré. Tampoco estaba tan complicado. Tampoco estaba tan complicado, ¿eh? Hace la primera prueba maravillosamente. ¡Ahora rápido! ¡A la segunda! Oh. Ah, ok. Ay, yo pensé que me iban a poner otra. Sí. Tal vez deberíamos hacerlo de nuevo. Sí que te crees un pirata, ¿eh? Piénsalo bien. Esta será tu prueba más peligrosa. El terror de Bahía Boku Boku. El destructor de la luna 34B. La inspiración de los relatos nocturnos. La figura que ves en las sombras y todo lo sobrenatural de la galaxia. El único, el inigualable. ¡Nu-ya! No sé quién será, pero yo tengo ropa de pirata. ¿Se dan cuenta que mi ropa es de pirata? ¡Está muerto! Está muerto. Es solo un Gruntor. Era un Gruntor. ¡No se olvidé mencionarlo! Nuestra segunda prueba se encuentra fuera de servicio. ¿Puedes continuar? ¡Oh, no! ¡No me importa! Parece que el alimentador de Gruntor sigue descompuesto. ¿Ah? ¡No! Está descompuesto. Por eso se murió ya, pobrecito. Este es su alimentador. Y está descompuesto. Y por eso se murió el pobre Ani. Bueno, qué triste. Ahí hay un tornillo dorado y yo lo quiero. ¿Crees que puedes conseguirnos ese gitón de oro, Glitch? ¡Tómalo con calma! La computadora estará lista para Ratchet en un instante. Venimos para acá. Venimos para acá. Agarramos un superpoder. No sé qué poder es, pero lo tengo. Es mío. ¿Ese tiene ese? ¡Ah, ese! ¡Oh! Si son más fuertes mis granitos colombianos. Venga. ¿Qué quiere decir que? Me paro aquí arriba. Tómala. Listo. Destruido el virus. Vamos por el que sigue. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Esa cosa me dispara. Ese es el último, ¿eh? Bueno, la última vez así pasó. Que ni siquiera era el último y no fue el último para nada. Ok. ¿Lo logré? Listo. Computadora despejada. Me alegra oír eso, Glitch. No. No, no, no. No queríamos interrumpir. Pero tranquila. Nuestra próxima conversación va a ser cara a cara. Ok. Ok. Hay una cosita ahí que quiere hacer algo contra Glitch, ¿eh? Cuidado. No sé qué sea. Pero acabamos de conseguir el gitón de oro. Que me da a coleccionar. Ya saben que los gitones de oro son para dar coleccionables y esas cosas. Pero bueno, ya que lo tengo aquí, pues con todo gusto yo me lo llevo. Ahora, ¿qué sigue? ¿Avanzar por este lado, no? Esta es la siguiente puerta, ¿sí? ¿Detrás de mí? Esos, ¿no? ¡Ájale! Oye, estas son de veras, ¿qué onda? Bueno, me los reventé. Da igual. ¡Ay! Mi escopeta acaba de evolucionar. Mi escopeta acaba de evolucionar, no sé cómo. Ok. Nada que un señor bailongo no solucione. Ni siquiera voy a tener que hacer nada yo. Ya lo verán. Oh, oh. Están lejos. Creo que cometí un pequeñísimo error técnico. Unos de estos. Venga. Eh, no me pegues, mono. ¿Por qué me pegas justo cuando estoy yendo hacia la victoria? Ah, ¿y si llegó el señor bailongo? Qué profesional. Ay, no. Ah, si me caigo al agua no pasa nada. Qué bueno. Ah, entonces no hay problema. Yo cuidándome de no caer en el agua. Todo cobarde yo. Todo cobarde yo. Cuidándome de no caer en el agua. Y al final ni estaba tan chido. ¿Qué es esto? Ok, sí, 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 sí. Esta es una cosa más peligrosita. Esta es una cosa más peligrosita. Pero nada que unos señores bailongo. Y una de estas cosas. No se ilusionen, mira. Ve, 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 ve. Una masacre esto. Una masacre esto. Una completa y total masacre. ¿Otro de estos? Cuidado, cuidado, cuidado. Que se pone el oso. Se pone el oso. Uy, pero ¿cómo me da? Tanto golpe, chihuahuas. ¡Ostras! Me voy a morir nada más por andar ponteando, eh. Me voy a morir nada más por andar ponteando. Lo matamos así de lejitos. Y ya está. Me estuve sintiendo muy valiente, pero... No pienso caer aquí. No pienso caer aquí. No ahora. No ahora. Listo, está muertísimo. ¡Victoria! Aunque la batalla fue dura. La manivela del tesoro al fin está al alcance. Pero alto. Ataque sorpresa de Fupoides. ¿De qué? Son pescaditos, ¿no? Nada más. Ya está. Ya está. Todos sepan que hoy, pese a las adversidades y dificultades, el capital, ¿qué? Se convirtió en un pirata. Deja una cepa. ¡Ay! 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 Sí llegué. ¡Uy! Una armadura. Venga. Me dieron una armadura. No sé por qué. No sé cómo. Pero aquí la tengo. Misión cumplida. Nada mal. Oh, cabez. Pirata robot. A ver. Quiero ver esto. ¡Wow! Se ve bien, ¿eh? Se ve muy, muy bien. No sé ustedes, pero se ve muy, muy bien esta armadura. Y luego con mi espada. ¿Sobreviviste? Digo. ¡Horra! El capitán está más adelante. Gracias. Digo, gracias. No puedo creer que me hayan puesto a participar en un juego, en un parque de diversiones. Mira, aquí está todo de estos peños locos. ¡Eso no es nada reconfortante! ¡Rápido, rápido, 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 rachetcito! Ahí vamos. Llegué. Fácil. Bien, capitán. ¿Qué? ¿Qué te trae por aquí? ¿Es quién creo que es? Estás... en peligro. El emperador tiene un... ¿Dimensionador? ¿Ya sabías? ¡Ja, ja! Lo pinchamos. Nuestra mejor hazaña. Así que en realidad, él está en peligro. Con esa cosa, el emperador estaría... ¿Cosa? ¡Es mi cara! ¿Pero no eres un robot? ¿Eh? ¿Cómo te atreo? ¿Qué? ¿Esta dimensión tiene un quark? ¿Quark? ¡Soy Quantum! ¡Capitán Quantum! ¡Oh, oh! ¡Asesino! ¡No, no, no, no! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Quantum! ¿Ven? Pagarán por profanar la cabeza del capitán así. ¡Los dos! Estás bien, menos. ¡No, no, no! ¿Cómo es que nunca se dieron cuenta que su capitán era un humano con una cubeta en la cabeza? ¡Venga! Así lo hacemos, mira. Así lo hacemos. Fácil, rápido y sencillo. Vengan, señores bailongo, protégenme. Protégenme por acá. Protégenme por acá. Mientras yo les doy así. ¡Ganó! ¿Este señor bailongo? ¡La hostia, tío! ¡Son la hostiesísima! ¡Es que no bajan! ¡Es que ya con esto no bajan! Mientras tenga este cañón, mira. ¡Pum! ¡Adiós! Y viene uno, como que le quiso hacer al Nicky. ¡Oh, oh! No, mejor de su boca. Creo que mejor vengo para acá. Un señor bailongo aquí. Un señor bailongo acá. Y listo, ya estamos. Otra vez. Al status quo. Volvemos al status quo, chat. ¿Sí? Ya sí. Y me llevo esta. Por si alguien se atreve. Mira, ya yo no arriba. Ese tengo que ir por él personalmente. Está medio cobarde. Está medio cobarde este Nicky. ¿Ahí vas? ¿Esto qué hace? Sí, ya me lo reventé. No tranquilo, Clank. ¿Ya se fueron? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Ese fue el último? Bueno, si yo fuera capitán, estaría reagrupándome para un contraataque. Pero ya no lo soy, así que... ¿Quién sabe? Eso suena ominoso. ¡Ajá! ¡Casi listos para el despegue! ¡Rápido! ¡Ve a la cubierta de control superior y activa los propulsores! Ok. Ahí está. Propulsores activados. ¡Libertad! ¡Dulce y gloriosa libertad! ¡Uno a ver! ¡Oh, no! ¿Todo el planeta nos persigue? Si no quisieran apuñalarme, sería todo un honor. Son demasiados piratas. ¡Casi alcanzamos la potencia máxima! ¿A dónde va esa nave? ¡Oh, oh! ¿Qué se supone que es esa cosa? ¡Sacaron el rayo! ¡Sacaron! ¡Es una enmoscada! ¡Córrele, Clank! Digo, ¡córrele, Ratchet! ¡Muy bien organizada, por cierto! ¡Chin! Ya valió quequis todo, chata. Ya valió quequis todo, mi gente. Me acaban de caer. Bueno, por lo menos todavía tengo a mis perritos, ¿eh? Son unos campeones esos perritos. Voy para acá. ¡Ay, qué hice! No puede... Me pasé por un milímetro. Por un pequeño y leve milímetro, me pasé de lanza. No puede ser. Lo único que me faltaba. Venga, para acá. No, no, otra vez. Venga, ahora sí. Esta vez me pongo las pilas. Me concentro. Me concentro. Llego aquí. ¡Uy! Me pegaron. Por lo menos no me morí. Sí, me pegaron. Pero no me morí. Y eso ya es una ventaja grandísima para mí. Y luego, ¿de aquí qué? Me cuelgo de esto. Perfecto. No sé por qué, pero... Pero está bien. Nada más no te sueltes, Ratchet. Nada más no te sueltes, por favor. Me dejo caer aquí, supongo. Venimos acá. Agarramos municiones. Sacamos una bomba de estas. ¡Bum! Se mueren todos. Otra bomba de estas. ¡Bum! Se mueren todos. ¡Ay, pero por qué? Sí, sí, salte. ¡Bendigo! ¡Bombala! Busquemos el rayo saqueador. Rayo saqueador. Acabo de recuperar a mis señores bailongos. Eh, movemos esto. Quitamos el rayo saqueador. Esto ya está. ¡Todo a bordo! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Me largo de aquí? Sí, creo que sí. Bajamos acá. Y ya estamos. ¿Saben? Son muy buenos piratas. ¿Les interesaría unirse a mi nueva tripulación? ¿Tendrían un sombrero cada uno? Gracias. Pero tal vez deberíamos concentrarnos en escapar antes de que lleguen los piratas o el emperador. ¿El emperador? Estaremos muy lejos antes de que encuentre mi rastro. ¡Opa! ¡Gundan style! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Opa! ¡Gundan style! ¡Bemba! ¡Vámonos! ¡A todos los propulsores! ¡A todo gas! ¿Vámonos a necesitar cinturones? ¡Vámonos a todo gas! ¡Ay, Kulik! No, qué pondería. ¡Nos encallamos! ¡No puedo moverla! ¡No! ¡Pues ya! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, ni gol! ¡Oh, oh! ¿Te refieres a ese cañón gigante? ¿Le disparo? No, no sirve de nada dispararle, al parecer. ¡No sirve de nada, amigos! ¿O para allá? Voy para allá directamente. Llegamos aquí. Primero, lo primero. Señor bailongo. Señor bailongo. Segundo, lo segundo. ¿Tarajitas? Para daño pasivo. ¡Lo voy a hacer caca en un ratito! ¡Wow! Y son dos, eh. ¡Ojo que son dos! ¡Venga! ¡No! ¡Ya me los rev... ¡Los hice papilla! ¡No puedo creerlo! ¡Los hice papilla! Y con esto desactivamos la nave esa. Digo, el cañón ese. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Me temo que sí. ¿Y esto qué hace? Ah, llame al cracking, claro. Esto es malo. Aunque no me quiera atacar a mí, no va a hundir la nave esa. Es lo justo. ¿Y ese... Capitán Quark... ¿Es un pirata en tu dimensión? No, es un héroe. Aunque nos haya traicionado, se haya entregado para salvarse, nos haya robado el crédito... ¿Es un héroe? Es que no importa cuántas veces meta la pata. Siempre está ahí cuando más lo necesitas. Nunca se rinde. ¿La dimensión colapsa? ¿El emperador es una amenaza? ¿Mi vida corre peligro? Hora de cambiar de carrera. ¿Con qué? Ahí. Oh, oh. Estabas. ¿Qué estás haciendo? ¡Ser un héroe! Sí, definitivamente ese Nefarius es peor. Ahí se quedó el sombrerito. ¿Cuánto de verdad nos salvó? ¡Guau! Tenemos que avisarles a Ribet y Kit. Les avisamos en cuanto terminen en sargazo. Espero que todo esté bien por allá. Uy, 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 uy. Esta historia se está poniendo cada vez más interesante. Y por lo menos la aventura en este planeta ya terminó. Amigos, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario aquí en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos, ya saben que es gratis. Y de verdad, si quieren apoyar el canal de alguna forma, si les gusta el canal de Epsilon GameX, quieren apoyar el contenido de alguna manera, no se olviden de dejar su like y de compartir los videos para que podamos llegar a más personas. Y cada vez deseamos más en este bonito canal. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Venga. ¡Opa, Gangnam Style! ¡Opa, gangnam Style! ¡Opa, wo, 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 wo! ¡Opa, gangnam Style! ¡Opa, wo, 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 wo! ¡Opa, gangnam Style! ¡Opa, gangnam Style! ¡Opa, gangnam Style! ¡Opa, gangnam Style!